Yo es mi solución Yo es mi solución Yo es mi solución Y aunque seas diferente Yo es mi solución Tantas horas largas tuve que pasar Tantas series malas tuve que mirar Me cansé de estar solo Como un pobre tonto Tantos días grises tuve que sufrir Tantas madrugadas sin poder dormir Me cansé de estar solo Como un pobre tonto Yo es mi solución Yo es mi solución Yo es mi solución Y aunque seas diferente Yo es mi solución Tantos días fríos tuve que aguantar Tantas borracheras en el mismo bar Me cansé de estar solo Como un pobre tonto Yo es mi solución 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 Y aunque seas diferente, sos mi solución, mi solución, mi solución, mi solución.